Rebote para Giovanni, va contra Blind Dispare Si tu tienes el balón, no lo dudes, tira gol Vamos rumbo a ser campeón de la copa de fútbol Es mi bandera, estos mis colores, voy representando muchos corazones Y todas las naciones quieren ser ya los campeones, jugadores y valores, listos a meter los goles Si se puede sí, si se puede, sí, si se puede Si se puede sí, si se puede, sí, si se puede Si se puede sí, si se puede Vamos, que se escucha la porra con él Si se puede Hoy juega mi equipo el partido Si se puede Demostra los rivales que honan Vamos a ganar la copa porque Si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, si se puede, si se puede ¿Are you ready? Si tú quieres el balón, no lo dudes, tira gol Vamos rumbo a ser campeón de la Copa de Fútbol Es mi bandera, estos mis colores, voy representando muchos corazones Y todas las naciones quieren ser ya los campeones, jugadores y balones listos a meter los goles Vamos a ser campeón Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Vamos, ya se escucha la porra con él Si se puede, hoy juega mi equipo el partido Si se puede, demostra los rivalciones Vamos a ganar la copa porque Si se puede, si se puede, si se puede